Tiro el cuello de tu grito Fui un dulcetito abandonado Rebocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva, llevo ahí Un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde vas en mi niñez A orillas del río de Grú Escuchemos un bescimera Por dulce luz verdadera El amor de una mujer Por eso le jamé ayer Mi cariño más sincero Vamos a expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Por eso le jamé ayer Mi cariño más sincero Vamos a expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Y esto nos va a ser Lucerito Ángel A ver A ver, a ver, a ver A ver aquí puedo Desde el día que te vi Aquí está el mundo de mí Y en la estanda de tu partida Mi despedida lloro por ti Y en la estanda de tu partida Mi despedida lloro por ti Adiós, luz, en mi tu alma Ya no te podré olvidar Que me mostré a tu nombre Parece que me quedará Adiós, tu ser y tu alma Adiós, luz, en mi tu alma ¡A ver aquí en la luz! En la bunda con mi canción Esta cumple tan tomada Como un recuerdo de aquel román Se bajó en la luna del Paraná Como un recuerdo de aquel román Se bajó en la luna del Paraná Adiós, luz, en mi tu alma Ya no te podré olvidar Que me mostré a tu nombre Para siempre en mi cara Adiós, luz, en mi tu alma Adiós, luz, en mi tu alma ¡Eso! A ver isos en mi chat ¡Mira, bebe! Rebe, rebe ¡Muchas gracias! Gracias.